Vamos a probar el Highway Drive Assist, que lo que nos va a permitir es, con el regulador adaptativo, poder dejar ir las manos del volante. En este caso, hemos puesto en el cockpit de la pantalla central el modo conducción que nos permite ver el coche y su mantenimiento en el carro. Cuando alrededor del coche esté de color verde, podré dejar ir el volante, pero lo primero que hay que hacer es activar el crucero. Le paso hacia abajo y aparece en la pantalla el crucero. Le damos una velocidad, 99 por ejemplo, y ya está activo. Dejo ir los pies, funciona como cualquier crucero, pero si os habéis fijado está todo de color verde, por lo tanto ya puedo dejar ir el volante. Y el coche va a funcionar solo. Es decir, girar a ver cuando tenga que girar, siempre y cuando respetando las velocidades adecuadas. Es decir, a más de 120 no es recomendable hacerlo. Y como vais a ver, el coche va solo. De vez en cuando me pide, evidentemente, que ponga las manos en el volante para ver que estamos atentos. Cuando con las manos en el volante todo sigue de color verde, puedo volver a dejar las manos. Y el coche va circulando, en este caso, a 99 kilómetros por hora. Si yo decidiera subir la velocidad como es el caso, voy a subir y veréis que el coche lo he puesto a 130, pero no me va a llegar a 130. Porque el coche que tengo delante no me lo va a permitir, por un tema de seguridad. Mantiene siempre la distancia de seguridad. Y en este caso vamos a salir de la autopista. ¡Gracias! ¡Gracias!